Hola, un saludo a todo el mundo. Pues nada, os voy a hablar brevemente, así para comenzar, de los cristales líquidos, que son un conjunto de materiales muy, muy especial, porque tienen una fase intermedia entre lo sólido y lo líquido. Así como los materiales líquidos tienen sus moléculas totalmente libres y los materiales sólidos tienen sus moléculas en posiciones fijas, los cristales líquidos tienen una fase intermedia en la cual las moléculas tienen cierta libertad de movimiento. Están fijas en unas direcciones, pero en otras se pueden mover. Esta particularidad tan especial ha permitido, por ejemplo, el desarrollo de las pantallas LCD. Cuando se descubrieron, hacia el siglo XIX, esto rompía con todo lo que sabía hasta entonces y llegó incluso a pensarse que su comportamiento era tan, tan, tan extraño que era más propio de los seres vivos que de los sistemas cristalinos. Nos interesaba mucho este momento porque es un momento muy especial en el cual la fantasía y la realidad todavía no estaban tan separadas. Ciencia, arte, tecnología, magia, incluso el ocultismo, no tenían unas fronteras tan definidas, eran mucho más difusas. Y nos interesa precisamente esto. Otro buen ejemplo de esas convivencias entre la fantasía y la realidad pueden ser los gabinetes de curiosidades, en los que es relativamente fácil encontrar un diente de narval etiquetado como cuerno de unicornio. Crístalos es una pieza audiovisual que trata de explorar ese cruce entre arte, ciencia, tecnología y magia y lo hace a través de la visualización y sobre todo la sonificación de cristales líquidos. La pieza, como ha dicho Antonella, se ha producido en una residencia convocada por Media Lab y el Festival Inusonora y también ha habido una convocatoria de colaboradores y colaboradoras que se ha incorporado al proyecto. Para la proyección de los cristales hemos utilizado una técnica que se llama del fantasma de Pepper, que también es del siglo XIX y que recurre al reflejo en un cristal para generar una imagen fantasmagórica que aparenta flotar en el aire. En Media Lab, en el Fab Lab, hemos construido y diseñado cuatro módulos que nos permiten proyectar imágenes de los cristales líquidos utilizando esta técnica del fantasma de Pepper. Los cuatro módulos que hemos hecho los distribuimos en la instalación formando un arco de circunferencia y cada uno de ellos tiene dos altavoces de modo que la composición sonora que hemos hecho mediante la sonificación de los cristales se puede componer espacialmente como si fuera una octofonía y mover el sonido a través de los altavoces de altavoz en altavoz. El problema de la pieza que hemos hecho es que las imágenes del fantasma de Pepper son muy tenues. Digamos que requiere un espacio íntimo oscuro en el cual entrar, las pupilas se tienen que dilatar y al cabo del tiempo podemos percibir en su totalidad las imágenes, la belleza de las imágenes. De modo que es muy, muy, muy difícil de documentar. De momento no hemos sido capaces de documentar fidedignamente la experiencia. Así que lo que os vamos a proponer es un ejercicio de imaginación y la idea es que cerréis los ojos, que os imaginéis estas imágenes de los cristales líquidos y que escuchéis por un breve minuto, minuto veinte, los sonidos que hemos creado para la pieza. Sin más me despido, espero que os guste y muchas gracias a todo el mundo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.